Yo soy amigo de todos, desde el comunista hasta el nacionalista. Son amigos muy buenos, los quiero a todos, quiero este país. Y tú no sabes cuánto sufro al ver que los chilenos de repente dejan de ser amigos. No creen en la amistad. Pero fíjate, sigue creyendo en la ciudad, intelectualmente. La ciudad puede ser así y asalto. No, no, si no hay amistad no hay ciudad. Y te lo dice un latino que sabe que ciudad es una palabra compuesta, no original, kivitas, que viene de kivis, que significa hombre dialogal. De manera que la ciudad existe solamente cuando los hombres dialogan, cuando son amigos, cuando se quieren. Entonces me parece a mí que los chilenos tienen la gran tarea de construir la ciudad. Que significa encontrarse, para convivir en amistad. La amistad no significa identidad y opiniones, tú lo sabes. Esta es la ciudad. La ciudad significa el conjunto de los hombres dialogales que se han buscado, que se han encontrado, para convivir en un permanente diálogo, sin ser idéntico, al contrario, muy diferente. Y esta es la maravilla del diálogo. Este es el mensaje. Aún hay esperanza. Si yo, Víctor de Girolamo, claro, extranjero, pero casado con chilena, con seis cinco chilenos, que conozco el país de Arica hasta el polo sur, de la cordillera hasta la isla de Pascua, soy amigo de todos ustedes que son tan diferentes, ¿cómo es posible que ustedes no puedan conquistar este territorio maravilloso que es la amistad? Aunque haya diferencia. Gracias.